En nombre del Gobierno Provincial, en nombre propio del Gobernador Beretinec, quiero ante todo manifestar la felicitación a cada uno de ustedes, a cada hombre, a cada mujer de la Policía de Río Negro, que el día de hoy cumpliendo con los reglamentos policiales que estipulan los mecanismos para los distintos ascensos, han recibido las nuevas insignias en las jerarquías que le han sido asignadas a partir del día de la fecha. Es decir, nuevas responsabilidades que tienen que ver con la carrera de cada uno de ustedes y que en esas felicitaciones también corresponde extender las mismas a los familiares de cada uno de ustedes que los acompañan en el devenir de sus carreras y en lo que significa muchas veces el servicio policial cumpliéndolo las 24 horas del día cada uno de los días del año. Consecuencia, esas felicitaciones que le hacemos a cada uno de ustedes también corresponde que las hagamos a cada uno de sus familiares. Por supuesto que para nosotros es un día muy importante, como gobierno de la provincia, es nuestra obligación que la Policía de Río Negro vaya teniendo las... que cada uno de los empleados policiales tengan garantizado a lo largo de sus carreras lo que seguramente cada uno de ustedes soñó al momento de ingresar a esta institución, que puedan desenvolverse en ella y puedan desarrollar en ella todas sus capacidades, sus potencialidades y que podamos, desde el gobierno de la provincia, acompañar el desarrollo de cada uno de ustedes porque en ese buen equilibrio que tiene que existir vamos a tener una mejor policía y la policía que nuestra comunidad merece tener. Finalmente agradecerles a cada uno de ustedes por el servicio que le prestan a la comunidad a lo largo y ancho de nuestra vasta geografía, desde los Andes al mar, desde los Valles y Rigado a la Estepa. En cada lugar de la provincia hay un compañero o una compañera de cada uno de ustedes cumpliendo con la misión que le ha sido encomendada por la institución policial y cumpliendo y haciendo cumplir las leyes en cada rincón de la provincia. Muchas gracias, felicitaciones y que sigan desarrollando su carrera como lo han venido haciendo hasta ahora, cumpliendo con sus obligaciones y poniendo bien en lo alto las banderas de nuestra bandera, la bandera de Río Negro, que es la bandera que nos representa a los 750.000 rionegrinos. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.